No saquemos cuenta porque creo que vamos uno a uno Cirujano, Luis Quintano y Samuel Chaparro, puro cinco estrellas Dime por qué me bloqueaste esta vez tú Si pa' esas cosas tú no tienes moral Si el papel de víctima a ti grande te quedó Y ese show seguro que no destruyó Porque eso a ti te queda mal, mal, mal Si fuiste tú quien la cagaste primero conmigo No sé qué viene con ese castigo Si tú me fallaste me diste motivo Tranquila que a la final tú y yo quedamos en espate Tú nunca me hiciste el jaque mate Lo que pasa es que no te esperaste Que el karma existía pues te estrellaste Qué desastre, no entiendo Porque ahora me vienes señalando Si tú a mí también me lo aplicaste Mejor tómalo como un empate Así que deja la locura Que desastre, no entiendo Que desastre Haznos las carros El chapito de Dios El chapito de Dios Lo que pasa es que no te quedó Lo que pasa es que no te esperaste No hay más lejos varón No hay más No hay más Y el que nunca falla Chonguito Rivalereira Y construyendo Jaime, Jaime Ordoña Y con los poderes Camilo Amaya Fabián Amaya David Díaz Carlos Quintero Y Malti Rojas Cero mata cero Irón y Pérez Y en la costa Gaspar Medina Víctor Petit Yusef Figueroa Y Tico Mercado Junior ¡Gracias por ver el video!